Y esto solamente es una parte de lo que deberían realmente ganar. Él es Luis Cervantes Liñán, el sempiterno rector de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega, y que en su momento fue sindicado a recibir una remuneración millonaria por su cargo. Esta semana ha aparecido en cuanto medio de comunicación ha podido, esforzándose por remarcar un compromiso que hoy parece urgente. Según él, a diferencia de otras universidades que están siendo cerradas, la Garcilaso va a obtener su licenciamiento. Esto implica tener unos estándares internacionales que nos permitan mejorar la calidad de enseñanza y sobre todo competir con otras universidades. Pero muchos elementos indican lo contrario. ¿Sabes que si no cumple con ese plan de adecuación podría cerrar la universidad en dos años? Sí, en dos años. ¿Te preocupa eso? La verdad que sí, obvio, que no le preocuparía bastante. Más que nada nosotros, los estudiantes que estamos pagando. ¿Usted cree que la universidad pueda cumplir con todos los requisitos que se le están exigiendo? Confiamos en que sí, esperamos que así sea. Le ha pasado a Telesub, a la privada Arzobispo Loaiza y a otras siete universidades más en todo el país. Estos centros de estudios superiores no han obtenido su licenciamiento en buena cuenta el permiso para funcionar debido a que no han cumplido con las condiciones básicas para ofrecer este servicio educativo. Ya sea porque no tienen infraestructura ni currículos acordes con las especialidades que ofrecen o porque simplemente no tienen capacidad financiera. ¿El plan de adecuación va a ser satisfactorio y la Universidad Garcilaso no va a cerrar? Así es. ¿No le va a pasar lo de Telesub? No. ¿Por qué? Porque no puedes comparar a Garcilaso con Telesub. En estos momentos, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, analiza el plan de adecuación de la Garcilaso, luego que en diciembre del 2018 encontraran serias faltas a la ley universitaria, que le impidieron obtener en primera instancia el licenciamiento. Según la ley, se necesita cumplir con 55 indicadores de 8 requisitos conocidos como condiciones básicas de calidad, que permiten el debido funcionamiento de una universidad según la ley. Se cumplen las 8 condiciones con los indicadores que tiene. La universidad se le da licencia institucional. La licencia es de 6 años y antes de los 6 años comienzan a analizar esa universidad para ver si mantiene las condiciones básicas de calidad. Pues bien, según este informe, la SUNEDU determinó que la universidad solo cumple con una de las 8 condiciones básicas de calidad. Presenta 25 indicadores favorables, pero 19 desfavorables y 13 con riesgo de incumplimiento. Por eso, se ha visto obligada a presentar el plan de adecuación con el objetivo de cumplir las condiciones básicas para operar. Si no lo consigue, correrá la misma suerte que otras universidades. Es decir, será cerrada. Y los plazos están por vencer. SUNEDU tiene sus tiempos, tiene sus procesos, nosotros somos respetuosos de eso y simplemente esperamos. En sus conclusiones, la SUNEDU encontró que la universidad atraviesa por una grave crisis económica. En los últimos años, ha acumulado pérdidas por 19 millones de soles, lo que no garantiza el cumplimiento de sus flujos proyectados hacia el 2021. Tan solo un ejemplo. En el 2016, los ingresos de la universidad bordearon los 200 millones de soles. Solo el gasto administrativo ese año, en buena cuenta planillas de pago, superó los 221 millones de soles, generando un déficit superior a los 20 millones de soles. Según la entidad supervisora, la poca liquidez haría imposible el plan de adecuación. Si en los tres últimos ejercicios se ven los saldos negativos, ¿cómo va a conseguir créditos? ¿Para qué banco le va a prestar con una caja negativa? Ha acumulado, además, en los últimos tres años, una pérdida aproximada de 19 millones de soles. No garantiza el cumplimiento de sus flujos proyectados hacia el año 2021. Si están en esta situación, le vuelvo a decir. Así es. ¿Cumple con el plan de adecuación? Así es. ¿No me puede decir usted a cuánto asciende en términos de dinero el plan de adecuación? Ejecutar el plan de adecuación. 23 millones está. Esto es lo que sostiene el director de Economía y Finanzas de la universidad. La Universidad de Inca García y Lanzas de la Vega ha tenido siempre dos sistemas de estudio. Sistema presencial y sistema de distancia. Sí. Cuando se promulga la ley, en el 2014 de julio, nosotros nos adecuamos inmediatamente a esto. La Universidad Inca García Lanzas de la Vega con sede en la ciudad de Puno. Al adecuarse a la nueva ley universitaria, en el 2014, la García Lanzas eliminó las carreras a distancia o no presenciales, debido a que, según la ley, debían tener facultades en las regiones donde los alumnos reciben estas clases a distancia. Con lo cual, 15 mil alumnos dejaron de participar por años. Que pasar de una postulación de 15 mil a 16 mil alumnos que venían de todo el Perú a una admisión de mil postulantes. ¿Eso qué provocó? Que provocó que yo debo tener un ingreso de pensiones por 16 mil alumnos, tengo ahora un ingreso por solo mil alumnos. Según la SUNEDU, entre el 2015 y 2017, los ingresos netos de la universidad se redujeron en 33%, un equivalente a 81 millones de soles. Esa es la justificación, según los voceros de la universidad, a esta crisis y no los altos sueldos que percibirían sus autoridades, entre ellas el rector. En la comisión investigadora que presidí en el Congreso, se determinó que tres personas se llevaban más de 30 millones en bonos, en remuneraciones de la universidad. Acá son varias cosas que hay que aclarar. En principio, que el rector nunca ganó, ni ganará, ni habrán dos millones de soles, porque eso ya está demostrado. El doctor Cervantes, las autoridades de la universidad, ganan lo que el promedio de universidad privada establece en sus sueldos. Eso sin considerar el exiguo número de postulantes actual. ¿Cuántos alumnos postulaban a la universidad en ese año? 5.000, 4.500 alumnos. ¿Cuántos postulan actualmente a la universidad? 1.200, 1.500 alumnos. La crisis económica no es lo único que detectó la SUNED. La universidad no presentó medios suficientes para evaluar la gestión, los procedimientos y la metodología que utilizan, acorde a las exigencias de la ley universitaria. Tampoco cumple con el principio de transparencia, es decir, no cuenta con mecanismos para presentar información confiable a todos los actores de la universidad. Falta además equipar algunos laboratorios de la filial de Chincha al nivel de los que existen en las facultades limeñas. El plan estratégico institucional es meramente declarativo, según este informe, y la omnipresencia del rector Cervantes Liñán afecta los procesos de evaluación y ratificación de los docentes. No son puntos álgidos en la universidad. Valorízame cuánto vas a invertir en convocar asamblea, en modificar los estatutos, en ponerlos en registros públicos y publicarlos. ¿Inversión en investigación y tecnología no les han pedido? No, en investigación lo que nos están pidiendo es un sinceramiento. Es un sinceramiento de la investigación. Es como yo lo podría decir, por favor, Universidad Inca García Lalo de la Vega, yo necesito saber su hoja de ruta en la investigación, pero díganos la verdad. Claro, porque hay muchos factores en contra del licenciamiento de la Universidad García Lazo y el principal problema que tiene la universidad es el propio rector. La figura de Luis Cervantes Liñán no ha estado ajena a la polémica. En su momento fue acusado de percibir un ingreso mensual mayor a los dos millones de soles, de colocar a familiares suyos en importantes cargos de la universidad y de expulsar a sus opositores, docentes o alumnos. Coloca como decano de la facultad de estomotología a un docente contratado y no a un docente nombrado y a quien lo nombra, a quien lo designa, perdón, a su hijo, que no es docente ordinario, no es profesor principal y que está firmando diplomas de manera irregular y a pesar de eso la SUNEDU no ha hecho absolutamente nada. El rector no nos dio una entrevista, pero su vocero se apuraron en señalar que todas las investigaciones en contra del rector han sido archivadas. Ninguno de los jueces o fiscales que ha sobreseído el caso, ha archivado, ha sido ex alumno o ha sido, digamos, condecorado por la universidad. Ese es otro tema también que también se puede responder. No, no, pero dígame, ¿ninguno? Ninguno. Desde que en el 2014 se iniciaran las denuncias en su contra, los procesos por delito contra el patrimonio y fraude fueron archivados recurrentemente para suerte del rector, así como las investigaciones por delito tributario y lavado de activos. En estos momentos solo existe un recurso de queja por el archivamiento de alguno de estos procesos en el Ministerio Público y una formalización de denuncia penal contra el rector por el delito de falsedad ideológica en agravio del notario Roque Díaz Delgado. ¿Qué fue lo que sucedió? En marzo del 2017, Mario Elías Podestá, entonces profesor de la universidad, presentó una denuncia contra Cervantes Liñán, argumentando que éste había falsificado información ante registros públicos para inscribir unas modificaciones al estatuto de la universidad, en las que se ampliaba la jubilación de los docentes de 70 a 75 años. Cervantes está próximo a cumplir los 70 y con esto buscaría quedarse en el cargo. Elías Podestá sostiene que esos acuerdos se tomaron en una asamblea de octubre del 2016 que fue observada por la SUNARP. La subsanación de estas observaciones se habría dado en una asamblea de diciembre de ese año que, según él, nunca se realizó. Esta asamblea no existió. Los docentes no fuimos convocados. Quiere decir que la asamblea no se dio, pero él presenta el mismo quórum de la asamblea de octubre. Como se quiera, el Ministerio Público ha formalizado denuncia penal contra el rector, pero colocando como agraviado al notario que inscribió la minuta, Roque Díaz Delgado, y no a los profesores que denunciaron el hecho. A nosotros, el notario nos dijo que no podía dar fe de que la asamblea de diciembre del 2016 se hubiese llevado a cabo. Me traen una minuta que contenía un acta de reapertura, la misma que yo elevo a registros públicos, y se inscribe. La responsabilidad de los acuerdos de esta segunda asamblea es netamente de los intervinientes. Yo no, al no haber participado, yo no puedo haber, yo no puedo haber dado fe de esos acuerdos. Yo doy fe de la primera asamblea. Eso, claro, pero eso ya está en investigación. Pero yo no le puedo decir si es verdadero o falso, porque yo no estoy presente en esta asamblea. Esto es lo que señala la defensa del rector. ¿Se llevó a cabo esa reunión o no se llevó a cabo? Las reuniones se han llevado a cabo, y por eso que el notario es el que da fe de todo ello. Y si no se hubiera llevado a cabo... ¿Y por qué diría que no puede dar fe de esa reunión? Pero perdón, yo le voy a dejar el documento que el notario ha presentado a la fiscalía. Sin perjuicio de atender el pedido del ministerio público, hago oportuna la ocasión para manifestar que mi condición del notario eleve a escritura pública. Las minutas seguimos, correcto, más abajo, ¿qué cosa dice? De que todo esto se insertó en la escritura pública del 23 de marzo del 2017. Y como consecuencia de todo ello, evidentemente, se sorprende que haya sido él puesto como agraviado. O sea, él en ningún momento ha denunciado. ¿Esto qué significa? Termino. Significa pues que en la fiscalía no han leído bien esta denuncia de Marras. Ciertamente no es la única modificación que se ha hecho al estatuto. Ahora, en lo que respecta al régimen económico, los asociados, es decir, los docentes, ya no administran el patrimonio universitario, sino también pueden disfrutarlo. ¿Eso no colisiona con la ley universitaria y la finalidad de una asociación civil sin fines de lucro, como esta universidad? Eso va contra la ley, porque la ley dice una universidad sin fines de lucro no puede ser societaria. Buscamos a los alumnos de la Garcilaso, pero muchos no quisieron declarar para esta nota. Los que conversaron con nosotros están al tanto de lo que viene ocurriendo en su NED. Digamos, ¿y usted confía en que la universidad pueda cumplir con todos los requisitos? Yo espero que sí, porque en el caso de que haya algún tipo de problema después, nos perjudicaría en general a todos los alumnos y en general a los alumnos, como en mi caso, que ya estamos a punto de salir. Se han planteado unas nuevas cosas, unos nuevos proyectos y bueno, estamos ahí estudiando tranquilos, tranquilos esperando de que no tengamos problema con el licenciamiento. Así están las cosas en esta universidad que en su época de oro llegó a tener 25 mil alumnos. Hoy afronta un escenario complejo entre la difícil situación económica por la que atraviesa y las imputaciones poco amables para con su rector, quien asumió el cargo hace 15 años en el ahora lejano 2004.